Hola a todos, seguimos en Resident Evil Director Scott. Nos quedamos... Ah, vale, tengo todavía una cinta por ahí. Estamos en el trastero. Ya lo que hicimos en el anterior episodio es pasarnos de la casa del guarda a la mansión principal. Y ya está, ya está, me voy equipando la pistola. Me quiero... Lo siento, lo siento, os pasáis más tiempo viendo el inventario que a Chris en pantalla. Pero ya está, creo, me voy sin preparar ni nada. La nota. Dejo algunas balas en la parte de atrás. Wesker. Pues claro que las voy a utilizar, Wesker. Como que sea necesario. Y si no es necesario, también. Subimos escaleras. Y más escaleras. Bueno, que os cuento mientras... Nada. ¡No! ¡Eeo! Hay ahí un... Hunter. Y yo ahí haciendo... Pero... ¡No, no, 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 no. Me está resultando fácil, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo me ha dejado eso? Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? No me ha cortado la cabeza y sigo... ¡Ah! Vale, llave del casco. Había aquí una puerta. Siento no haberme atemorizado, pero sí, es que... Aquí. Llave del casco. Llave del casco. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay baldosas blancas y negras? Vamos a jugar a pisar solo las blancas. Las negras... No. ¡No, Chris! ¡Lo hacen mal! ¿Ahí? Y ahí... Bueno, vamos a la chimenea, a ver. ¿Se ha abierto un... ¿A... ¿Agujero? Pues... Vale. Ah, no. Cámara rara, cámara rara, no. Cámara rara, no. Otro piano. Hay muchos pianos. En esta casa. ¡Otra vez! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! No, me parece a mí que no. ¡No, no, 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 no! Puedo irme, puedo irme Está muy bien saberlo ¿Cómo nos ha dejado eso? Peligro Vamos a recargar Ya es que está tan claro que voy a morir Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Con un hilo de vida A ver, hasta donde llego Fuera Bueno, sigo vivo Disparo y me muevo No, 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 por aquí, por aquí, por aquí No, 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 por otro lado Otra vez Es la segunda vez ya que estoy en el estómago de la serpiente Está bien Supongo, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez No, 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 no Vale Vamos a estudiar su movimiento No, no, no No Muy mal, ¿no? ¡No! ¡No quiero morir! Pero deja de correr y dispara ya, Chris Fuera, por aquí, por aquí, por aquí Bueno, puede ser que viva y todo Ahora me he traído El spray de primer auxilio Ya sí que voy a vivir ¿Sí? Vamos Disparo y me voy Pero Aléjate Disparo No veo nada Por aquí ¡No! ¡No! Bueno, bueno Mal Se ha acorralado Por favor Es por ahí Fuera, 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 fuera Por aquí Por aquí Por aquí Venga Es que si te paras Serpiente Párate ya Muere No Me va a tragar Me va a tragar Ahí Dispara Ahora la tengo perfecta Otra vez Y otra vez ¡No! Fuera de aquí Fuera de aquí ¿Por qué no me voy Por el agujero? Fuera Ahí ¿Cómo voy? Ahí Bueno Ya está, ¿no? Eso suena a muerte No Tarda mucho En morir Ahora sí Se ha parado la música Se ha parado la música Sí O sea Siempre necesito Otro intento A la tercera vivo Está bien Te has derretido Como la bruja Del mago de Oz Qué guay ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No me ha dado Una llave o algo? Está muy oscuro Bajar ¿Y por qué no te has bajado Estando la serpiente? Sí No, no Y ahora me he picado Mucho la nariz Ah Necesito el mechero No veo ¿Por qué no me he traído el mechero? Botón Sí Botón Esta casa tiene mucho Muchos pasadizos Demasiado Yo le estoy dando a todo que sí La cosa es avanzar Pero la música esta No me gusta en pelo Esto no será el sótano Esto no será el sótano No sé que me... No, 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 no Me dijeron que tuviera cuidado Al llegar al sótano Fuera Ahí Vale Vamos a ver qué hay por aquí Vale Ya está Bien Bueno La música es que a veces Ha envejecido muy mal Esta música Es una Así muy Película de serie B Pero bueno Ya entiendo Ya entiendo Lo de Te va a volver loca la música Hay alguien Mordiendo Ahí Me voy Bueno Están ahí entretenidos Voy a pasar de largo Sí Y otra puerta Una cocina Vale Voy Equipándome La pistola Ya la Puesto que aquí Parece que no hay peligro Voy reservando la escopeta Algo Una Orilla de gas Ah Orilla de gas Pero está apagada Recoger Llave Sí Y tengo otra En el baúl Yo no sé Por qué He ocupado Mi inventario Cogiendo Esa llave No Congelador No parece Haberse usado Desde hace mucho Y aquí Está muerto ¿Por qué? Pero si ya Me tenía que haber aprendido Lo de no fiarme De Zombies Que parecen muertos Zombies Zombies que parecen muertos No Ahora Ahora me he quedado pensando En eso Yo creo que se me ha entendido Vale A ti Te voy a disparar Y remato Y Otra vez Pero ¿Dónde estoy? Quiero Quiero irme Ya Os voy a tener que hacer Una despedida Sin Sin guardar Vale ¿Dónde estamos? Ahora la casa Está siendo demasiado grande Vale Vale Yo me limito a seguir Mi objetivo Mi Objetivo ahora Es cumplir Ordenes de Wesker Y Wesker me ha dicho Que siga registrando puertas Ah no Estoy en peligro Voy a morir En serio No, no, no No quiero morir Me voy a poner La escopeta Aquí algo Está cerrada Sí, sí, sí Llave Ah Otra bala Magnum Bueno Bueno Y la Magnum No, no, no Yo es que no me fío Rápido A ver ¿Ves? ¿Y aquí? Se ha usado desde hace tiempo Eh Bueno ¿Y Rebeca? Tratan sobre todo De química Bueno Es que esa es otra Estoy buscando a Rebeca Hay un botón Mira El juego ya me tiene de botones Un poco Ah Ah Foco Que bien Ya está Eh ¿Fuera? Ah Ya está Ay Que fácil Que fácil Bueno Si me Empiezo A empujar por aquí Me voy a quedar encerrada Con la estantería Y no voy a poder Maniobrar Así que Tengo que ir por aquí Ah No he tenido que volver A entrar He aprendido La lección Con las cajas Vale No me ha dejado ni Rascar Y ahora qué Un disco Mo Disco Mo ¿Sabe algo que yo no sepa? ¿Algo más? Bueno Y Disco Mo Ya está Es poco Es poco Lo que he tenido que hacer aquí No sé Un disco Más te vale Que sea importante Y Ahí había uno Ven Yo te espero Es que no me voy a arriesgar Porque Podría esquivarlo Pero no Libro de recortes A ver Libro de recortes Archivado ¿Todo era eso? Información Nada más Está polvoriento Sigue vivo No Cámara mal Cámara mal 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 Me voy a No Casi Casi Ahí ya me veía Muerta Muerto ¿Qué soy? Chicos Chicas ¿Y aquí al fondo qué? No Nada Y aquí Plantas Que no me No No puedo recoger Pues ya está ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Puerta Hay que ser un cuarto con baúl Por favor No ¿Cartuchos? No ¿Batería? Ah Gracias por decirme que puedes accionar el sensor del espacio Me lo pones fácil No No Ya volveré Ah Eso sí que lo puedo coger Eso sí Recoger cartuchos Sí Volveré Creo Ven Ya está Y ahora Por aquí Bueno No Una cosa buena que tengo Bueno Que tengo no Que tiene este juego Es que No te pierdes Perdón Ven aquí No Es que podría estar esquivándolo todo el rato Así No gasto Ven Por aquí Por aquí Ya está Y ahí hay plantas Nota mental De volver a por ellas Y otra vez aquí ¿Ha estado ya? ¿Soy los de antes? Ah no No Es otro Cerrado Cerrado Me han acorralado A traición ¡Aaah! ¡Pero si te había volado la cabeza! O eso creía yo Ya está No 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 Ajá Pues nada Lo que tengo que hacer es Coger el camino Largo Larguísimo A la cocina No sé Una cocina Con ascensor Extraño ¿Cómo sería una cocina Con ascensor? Es que no La música No Puedo con ella Aquí Está polvoriento No se ha utilizado En serio Psicológicamente No me No me No me hace bien La Música Pero bueno ¿Por qué todos Sabéis abrir puertas? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Aaah! Bueno No sé Supongo que Podría haber sido peor Me voy Ya está He abierto ¡Uh! O sea Que estaba cerrada ¿Y por qué sale una puerta doble? Si no es doble La que he abierto O si lo era ¿Eres doble? ¡No! Ya Y no la de al botón Que no es Por favor No, 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 no Voy a morir Tengo que deciros que me he quedado Como Tres minutos Pensando Como arreglo esta cagada Es que ahora En teoría Me tendría que volver a pasar Todo Exactamente Igual Igual que Como lo habéis visto Pero bueno Improvisaré En el siguiente improvisaré Lo haré Pero ya Es tarde por hoy Así que me voy Me voy despidiendo ya Y bueno Creo que A esta altura Mi despedida oficial Es que no me despido No lo sé Es muy Raro Adiós Sí Voy a adiós Vamos a esquivar el Junte